¡Grandísimo resultado del Real Madrid en el Ámsterdam Arena! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar cómo ha sido esa victoria del Real Madrid por 1-2 contra el Ajax con goles de Karim Benzema y de Marco Asensio. Un partido en el que ha sido sobrepasado durante muchos minutos por el conjunto holandés, pero que el Real Madrid ha sido capaz de luchar, de sobrevivir y de conseguir matar durante la segunda mitad para traerse un resultado extraordinario. Lo vamos a analizar todo, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Pues ha habido algunas novedades, vamos a empezar comentando la alineación inicial ya que Varane no ha podido jugar por un problema de gripe que ha tenido durante el viaje a Holanda y ha entrado Nacho. Y luego pues las selecciones ya puramente técnicas de Santiago Solari que han sido reguilón sobre Marcelo, ha jugado el jugador español y delante Gareth Bale ha sustituido a Lucas Vázquez que ha entrado en la segunda mitad. Más allá de eso, en la parte de alineaciones, digamos, os cuento que Sergio Ramos no podrá estar en el partido de vuelta porque ha visto una tarjeta amarilla que acumula suspensión. Ya hablada la alineación, os quiero contar que el Ajax ha sobrepasado por completo al Real Madrid, sobre todo durante los primeros 45 minutos y os diría que casi durante la primera hora de partido. No sé si el Real Madrid no se esperaba esto o han salido un poco contemplativos, pero la realidad es que el ritmo, la intensidad, la prestancia del Ajax ha superado desde el principio al Real Madrid. Y no hablo solo de una cuestión de actitud que también ha sido el Ajax, pues llegaba mucho más a los balones, a la presión, sino una cuestión futbolística. El conjunto holandés le ha metido un ritmo al partido que no le dejaba al Real Madrid sacar ningún balón jugado desde atrás. El Madrid perdía muy rápido el balón gracias a la asfixiante presión del joven equipo holandés y la verdad es que en la primera mitad ha estado completamente sobrepasado. Ni siquiera ha tenido habilidad, pues bueno, aprovechando lo alto que presionaba el Ajax para intentar poner en carrera ni a Vinicius ni a Gareth Bale, que en la primera mitad pues apenas nos han dejado un buen disparo del futbolista brasileño. Pero como os digo, la primera mitad, el Real Madrid totalmente sometido y lo mejor ha sido el resultado. Ha sido el resultado porque el Ajax no ha aprovechado algunas claras ocasiones, una la ha tapado muy bien Courtois, de quien luego hablaremos por ejemplo, y porque en la Champions resulta que están en el año 2019 y actúan como en el año 2019. Tienen una cosita que se llama video arbitraje y aquí no se esconden repeticiones, no hay árbitros prevaricadores y ha habido una jugada que ha sido gol del Ajax, pero el árbitro ha ido al VAR y lo ha anulado por un fuera de juego, tonto seguramente, pero fuera de juego, de un futbolista que posicionalmente interfiere a Thibaut Courtois que había fallado estrepitosamente en esa jugada. Quiero celebrar lo del VAR y me vuelvo ya a lo que ha sido el análisis de la segunda mitad donde se ha equilibrado todo bastante. El Real Madrid, pues bueno, ha tenido algo más de aire, ha podido dar más pases, ha podido descolocar un poco más al Ajax y fruto de una muy buena jugada colectiva y una absoluta maravilla de Vinicius Jr. llevándose a dos defensas y regalándole un gol a Benzema que ha definido perfecto, se ha adelantado en el marcador. Ahí el Ajax tengo que reconocer que no se ha milanado, que ha seguido su plan de juego, que ha seguido presionando y la historia del partido se resume en el gol del Ajax. Un balón bien robado en zona ya de peligro del Real Madrid, cuando el conjunto blanco estaba intentando salir, pues le ha dejado una situación muy ventajosa al conjunto holandés, que en una jugada muy rápida han aprovechado para hacer el empate. Y ahí con 1-1, pues ya ha marcado Marco Asensio en el minuto 85, dándole un resultado extraordinario al Real Madrid de 1-2, en un partido en el que de verdad, pues creo que ha sido mejor el Ajax, pero esto va de marcar goles y esta competición no solo va de marcar goles, sino también de saber sufrir en los momentos cuando estás mal. Y hoy el Real Madrid, aunque sea contra un equipo de segundo nivel, que hoy ha demostrado que es muy bueno, lo ha sabido hacer. Un partido quizás similar al que ganó el año pasado en el campo del Bayern de Múnich, donde se vio superado, pero encontró la manera de ganar y de traerse un grandísimo resultado. Y me voy ya con las tres actuaciones que más me han gustado. Quiero empezar con Vinicius Jr. Ayer en la previa ya hablábamos de él como que hoy, pues bueno, podía ser su presentación ante la Europa futbolística, porque sí que había debutado en Champions, pero no lo había hecho con el estatus que tiene ahora de confianza y de juego. Y os quiero decir dos cosas de Vinicius. La primera es la evidente, es la elocuente. Una jugada absolutamente extraordinaria en la banda izquierda, donde se ha llevado a tres y le ha entregado el gol a Karim Benzema. Eso lo hemos visto todos y seguro que vosotros también, porque veis muy bien el fútbol. Pero yo lo que quiero subrayar es que hoy Vinicius ha crecido como futbolista en un entorno hostil contra un equipo que estaba dominando a su equipo y se ha batido el cobre para hacer las cosas que seguramente menos le gustan, que son ayudar a defender, que es bajar a hacer coberturas a su lateral, que es jugar un partido a cara de perro en el que no le salían sus cosas de fantasía. Hoy, por ejemplo, solo ha hecho un regate bueno de cinco intentos, solo ha disparado una vez a puerta. Hoy Vinicius seguramente no haya disfrutado en el terreno de juego y en esos minutos, quitando esa jugada maravillosa en la que se ha disfrutado, en la que sí ha demostrado por qué está creciendo en cada partido, también en ese contexto que no era favorable a él, ha dado el paso adelante y le ha dicho a Santiago Solari, Santiago Solari, yo puedo decidir partidos delante, pero si no me están saliendo las cosas, te voy a ayudar a que no nos los decida en el rival atrás. Bien por Vinicius. Segundo futbolista al que quiero destacar es a Sergio Ramos, que ha hecho un partido pues marca de la casa en Copa de Europa. Os voy a decir ahora los datos, pero primero quiero que tengáis en cuenta que ha sido un contexto completamente desfavorable para el central español y para toda la defensa, ya que se veían muchas veces expuestos con muchos futbolistas del Ajax atacándoles. En ese contexto Sergio Ramos ha ganado cinco duelos de nueve, que está bien, un poquito inferior a su media, pero está bien y ha ganado dos taquels de tres, además de hacer cuatro despejes. Pero yo creo que más allá de los números, y insisto, en ese ecosistema desfavorable de partido, ha sujetado al Real Madrid y la verdad es que creo que ha ejercido como un gran capitán y como un gran central. Y como pues en su partido 600 lo que es, uno de los líderes del Madrid actual. Y quiero terminar hablando de Thibaut Courtois, el vídeo que para mí pues bueno, ha cometido un error bastante grave en el gol bien anulado por el VAR, porque no puedes hacer ese despeje ahí tan malo. Creo que tiene algún familiar que era jugador de voleibol, pero bueno, él tiene que agarrar, no tiene que despejar así un balón tan tan manso. Pero bueno, más allá de ese error que tiene que corregirlo, es evidente, también hay que reconocerle al portero verga que ha salvado dos manos a mano. El primero en la primera mitad, una jugada parecida a la de Vinicius y Benzema, se ha quedado un tipo del Ajax solo, ha achicado bien y se la ha quitado. Y luego en el minuto creo que era ya 92, un mano a mano de Dolberg en el que también no ha resuelto muy bien el delantero del Ajax, pero Courtois ha aguantado muy bien, ha metido la mano arriba y yo creo que bueno, ha tenido la suerte, la suerte no, ha tenido la suerte en el sentido de que aquí sí se aplica el VAR de que anulen un gol en el que había fallado, pero después me quedo con esas dos paradas. Y eso sí, espero que no vuelva a cometer estos errores, porque en el Madrid no se pueden tener esos errores cuando eres un portero tan bueno. Bueno chicos, pues hasta aquí el análisis de esta gran victoria del Real Madrid, 1-2 contra el Ajax, hoy no hay vídeo de Internacional porque me trae el spin-off, haré cositas en mi canal de inglés y tal, pero deciros también que el Tottenham ha ganado 3-0 al Borussia, que ayer ya me estabais matando por mis pronósticos, bueno hoy dos de dos por lo menos y el Tottenham ya está en los cuartos de final. Así que bueno, dejadme un comentario de lo que os ha parecido el partido del Real Madrid, las actuaciones individuales, etc. Bravo por Asensio, también se me ha olvidado mencionarle, un gol y dos tiros de cierto peligro y nada, en una horita, una horita y cuarto, en cuanto salgan las reacciones con los protagonistas del partido. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente vídeo.